Que te llevo dentro mío, que tu amor me saca el frío Que tus labios aceleran la necesidad de tenerte conmigo Que en tus manos soy caricias, en tu pelo soy el viento Con tus ojos me iluminas, tu boca no sabe que salvas los besos Que salvan sus besos Que nos animemos y que vemos como el imán y el acero Tan pegados como el aire con el viento, cuando no estás yo te invento Que nos animemos y que vemos como el imán y el acero Tan pegados como el aire con el viento, cuando no estás yo te invento Tan pegados como el aire con el viento, cuando no estás yo te invento